¿Tu hijo tiene esquizofrenia? Sí, ha sido diagnosticado con esquizofrenia hace algunos años. Pobrecito. Por motivos que no sé si los querés dar o no los querés dar, como vos quieras, porque es muy delicado y es muy doloroso para vos como mamá. ¿Él te agredió? Sí, en una oportunidad, sí. Y cuando lo querés internar, ¿qué te dicen el sistema de salud de La Rioja? Y bueno, ya él desde diciembre último viene con algunos episodios de violencia, donde ha roto en mi casa su computadora, su órgano, el teléfono del padre, un televisor de la casa, el parabrisa de la camioneta del padre. Sí. Hace como dos meses me viene a reclamar un señor que lanzó una piedra y le rompe el parabrisa. Gracias a Dios no pasó a mayores porque iba su esposa de ese lado. Uy, pobre. Y llevaba la bebé de cinco meses. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? Sí, sí, sí. Qué dolor. Yo tengo el recibo de que le pagué 80.600 pesos a ese señor, que en este momento no me acuerdo el nombre, que está escrito en el recibo. Sí. Por el daño que mi hijo le causó, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y hace más o menos, no sé, 20 días, a una regalería acá de 30 metros de mi casa, una señora que siempre lo recibe y lo acoge a él, Sí, sí. Viene y me dice que fue y le desenyufó la computadora, la impresora, y cuando ella le dijo, no, Martín, ¿por qué haces eso? Él levantó la mano para agredirla. Gracias a Dios no lo hizo. La mujer vino muy asustada y me contó. Y ahí que yo empiezo a buscar una internación para mi hijo. Claro. Desesperada porque necesitaba que yo no lo veía bien y que lo estabilicen, que le controlen la medicación y que lo controlen a él para que vean cuáles son sus reacciones, ¿no? Claro, claro. Y después de haber andado tanto tiempo por conseguir una obra social, ¿no? Y resulta que la conseguí, pero no puedo lograr nada porque me dicen en el centro de salud acá del Castro Vallo, creo que es por la avenida Castro Vallo, que no tienen cama, ¿no? ¿Y entonces? Yo ahí hace más de un mes que ando pidiendo, por favor, porque a mi hijo no hay manera de llévalo al psiquiatra para que le controle la medicación, nada de eso, ¿vean? Sí, te estamos entendiendo claramente. ¿Él tuvo el inicio de esto, fue un inicio de pronto o tenía problemas con algún tipo de adicción? No, él fue de pronto. Fue de pronto, por eso. Sí. Sí, él era una excelente persona, trabajaba independiente y de repente así se enfermó. Puede pasar, lamentablemente es así. ¿Y no fuiste al centro psiquiátrico que está cerca del vacunatorio, en el hospital Plaza Viejo? Sí, yo lo tuve en una oportunidad. El año pasado, el anteaño, yo cuando él no me tomaba la medicación, así un día, dos, y yo acudí al centro, ¿no? Sí. Entonces, ellos me dieron un ambulatorio de 10 días, que a mi hijo Agatha lo llevábamos para que le den ahí la medicación. Sí. Primero eran inyectables y después ya era vía oral. Y bueno, mi hijo como que se estabilizó, ¿no? Y resulta que después le pasa lo mismo. Y cuando vuelvo ya deciden ellos internarlo. Sí. Y se resulta de que, bueno, no sé si tuvo 4 o 5 días, pero en esos 4 o 5 días él se escapaba, porque ahí no hay seguridad. Sí, sí. Entonces, ¿qué hacían? Ellos nos llamaban a nosotros y la familia tenía que salir a buscarlo. Se imagina que con el peligro, porque él ahí estaba drogado con la medicación, digamos, que eso significaba para él. Y aparte que la familia trabaja, no puede salir corriendo cada vez que él se escapaba. Bien. ¿Y llegaste a alguna, no sé, a hablar con algún funcionario de este gobierno para que haga lo que corresponde? No, no, porque yo desesperaba al no conseguir que me lo internen. Yo me fui a Apos. ¿Y? ¿Cómo te fue ahí? Y ahí estaba la señora Claudia Ortiz, creo que. Sí, sí. ¿Y cómo te fue? Y bueno, la secretaria le llevó la inquietud a las secretarias de ella, ¿no? ¿Y? Y yo le dije que yo necesitaba una solución urgente para mi hijo y que si no yo iba a ir a los medios, porque no es tan solo a mí que me está pasando esto. Yo sé, tengo conocimiento de otra gente que le está pasando. Lo sé. Incluso una señora me dijo, llevaba a su hija de 17 años, iba a pedir la derivación para llevarla a un centro psiquiátrico de algún lugar de la Argentina, fuera de la provincia. Sí. Porque no hay camas acá. No, no, no es, no, no hay camas. Pero lo que te quiero preguntar, ¿qué te dijo Claudia Ortiz? No, no me atendió, de allá la secretaria no estaba, decían, y me dijeron la secretaria que, o sea, me mandaron el mensaje con el que me atendió el mensaje de entrada, que bueno, que si tenía que ir a los medios, que vaya a los medios, como diciendo, bueno, haga lo que quiera. Bien. Y lamentablemente yo expongo esto porque es una situación muy apremiante y no tan solo me está pasando a mí. Lo sé, lo sé. Sé que hay, por lo menos hay dos personas de mi conocimiento que tienen este problema. Sí, acá está. Sí. No hay atención para la salud mental. Ajá. Estamos de acuerdo. Yo, ¿sabe que yo ya lo tuve internado a él, a mi hijo, antes de la Pascua, también por estos episodios de violencia, y en la clínica esa que está por los Ramírez de Velasco? Sí. Sí, sí. Como no tenía obra social, yo le pagaba 10 mil pesos por día. ¿Y? Antes de la Semana Santa. ¿Y? Y bueno, yo le pagué tres días para ver si él se quedaba. Iba a un hospital de día. Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 20 horas. Cuando se iba, yo le daba la medicación en mi casa. Y un frasquito con la medicación y el nombre que mi marido le dejaba en la mano a la enfermera para que le dé antes que salga del instituto. Sí. Y resulta que, bueno, después fui y le pagué otros tres días. Y el último día que fue, fue el jueves santo. Y el domingo, cuando yo le voy a revisar la mochila para que el lunes vaya de nuevo, me doy con que estaba el frasquito, con su nombre, con las pastillas. Entonces, no lo mandé el día lunes porque, ¿qué digo? Yo no le dieron la medicación, que es lo más importante. Está. Gracias. ¿Cómo aparece en la mochila eso? Sí, sí, sí. Y me lleva a mi hija a ver a las psiquiatras y no me atendieron porque estaban con mucha gente en consultorios externos. Está. Después me lleva a mi nuera, tampoco me atendieron y me dijeron que me iba a llamar a la psiquiatra que lo atendía a él por teléfono. Graciela. Y todavía estoy esperando que me llame. Graciela, ¿está claro lo que pretendés? Capaz alguien te puede ayudar. No sé si vos querés dejar tu teléfono al aire, querés darlo. Bueno, sí. Si vos querés. Para que alguien te pueda dar una experiencia o tal vez una cadena que vos sabés que podés llegar a otro lado para solucionar o por lo menos tratar el tema de Martín. ¿Te parece? Sí. Bueno, decilo por favor. Bueno, mi teléfono es 384-92-80-88. Bien. En tu casa lo último, ¿vivís con tu esposo, vivís con Martín y quién más? Sí, sí, con mi esposo y Martín. ¿Es tu hijo único, perdón? Es mi hijo más chico. Tu hijo más chiquito. Perfecto. ¿Qué edad tiene Martín? Y cumplo 28 años ahora en junio. Dios mío. Es de esperar que las autoridades te llamen para dar una solución. Las personas con esquizofrenia sufren, sufren los familiares, el entorno. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los dejamos en un lado? ¿Los tiramos? ¿Los abandonamos? ¿Son seres humanos? ¿Qué hace el gobierno con las personas con esquizofrenia? La verdad. Ese es el punto. ¿Qué hacemos? ¿Los tiramos? ¿No tienen que vivir más? ¿Qué hacemos? Nadie elige enfermarse de esquizofrenia o ningún tipo de enfermedad mental. Nadie elige. Nadie elige. Ojalá que algún día la salud mental sea una prioridad para este gobierno, mi querida Graciela. Y ojalá que haya salud alguna vez, salud coherente en La Rioja. Has dado tu teléfono. Repetilo, por favor, y no te molestamos más. Sí. 384-92-80-88. Nuestro cariño a vos, Graciela. Te compadecemos, que es una palabra hermosa que quiere decir que padecemos con vos. Te compadecemos mucho. Y es de esperar que alguien te llame y vos nos des una noticia como que por lo menos esto se está acomodando. ¿Te parece? Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Dios quiera que sea. Ojalá que sí. Un beso. Un beso, igualmente. Graciela Bengolea pide ayuda para su hijo, para Martín. Martín tiene problemas de esquizofrenia y nadie la atiende. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bien.